saludaciones y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bienvenidos a un nuevo vídeo de conosuba global soy sans y esto es la celebración de los 100 días que me hace muy feliz y eso quiere decir que llevo grabando más de 100 días si no me equivoco no sé cuántos la verdad pero bueno también podría haber hecho celebración de los 100 días pero no lo hemos hecho porque no se me había ocurrido bastante bien salimos de la colaboración y nos viene esta celebración que nos va a servir para ahorrar un poquito además para poder tirar si es que queríamos tirar a ese banner que dije no tirar pues vais a poder tirar por otro lado pero vais a poder tirar y sin más vamos a echarle un ojo me di cuenta de hecho ya de algo de esto ayer porque ayer por la noche mientras estaba trabajando y farmeando a la vez vi que me salió un anuncio de los 100 días de un paquete de la tienda que además dije no sé si comprarlo son 27 euros creo 28 y te da un ticket cinco estrellas un ticket cuatro estrellas un ticket tres estrellas 100 skip tickets si no me equivoco y 5000 cuarzos de pago que no está ni tan mal porque mirando los que se pueden sacar semanales acaba saliendo más rentable lo que son sólo los cuarzos de por sí porque el otro da un poco igual entonces pues nada me quedé pensando al final de momento no es villado pero ya veré y claro me quedé pensando y no hay una celebración de por sí pues si la hay si la hay y aquí está empieza mañana si no me equivoco que tenemos por aquí vamos a celebrar nuestros 100 días queridos aventureros chequear los detalles más abajo al acceder recibiremos al acceder entre el 27 y el 27 de noviembre sábado y el 4 de diciembre sábado también que por cierto hoy qué es hoy viernes no ya no con el color del turno de noche no sé en qué día vivo si hoy viernes pues eso a partir de mañana si lo que es el día que lo que es no es todos los días sino el día que logueis entre el 27 y el 4 nos van a dar 500 cuarcitos free que está muy bien 100 skip tickets y un ticket de 4 estrellas garantizado que ni tan mal a ver otra vez tiraremos por nuestros dust toy ring en realidad no son los que quiero preferiría un dupe de iris preferiría una cieru que no tengo preferiría un dupe de melisa o de algún personaje más que que prefiero incluso querría sacar a la agua de agua por tenerla que siempre está bien tener todo tipo de personaje aunque sea después para bufaria la agua la agua de agua está bien porque después va a bufar con agua a otras aguas y acuas de agua siempre va a haber así que es un bufo que viene bastante web bien igual que el de la megumin de fuego por ejemplo al principio y sin más los regalos que no lo veis aquí pero bueno bueno abajo sigo fiel de mi palabra palabra para hablar del señor de mi palabra los enviarán a regalos como siempre no no tiene más más misterio y una vez por cada cuenta y ya no tiene más cosas con eso me estaba rayando con eso pasamos al segundo punto y aún más interesante que el primero celebración de los 100 días 100 reclutamientos gratis 100 quiere decir 10 multis vale 100 single o 10 multis y aquí están los detalles básicamente a partir del sábado 27 desde la hora de cambio de la hora del servidor hasta que cierre vamos a tener durante 10 días una multi al día vaya 10 multis en total importante importante hay que entrar todos los días para tirar vuestra multi no se os van a acumular no podéis guardarlas y tirarlas todo el último día habría querido sí para hacer un vídeo de hecho no sé si voy a subir vídeo de esto o no igual grabo todos los días simplemente lo que es la multi y después lo pegó todo pero me da un poco de pereza la verdad sobre todo teniendo en cuenta que son multis un poco un poco pocha vez también pero eso obviamente no hay personajes limitados ni nada de eso están los personajes de los de los tickets que además pueden salir o no pero importante tirarlo todos los días que los dupes siempre vienen bien incluso los de dos estrellas y tres estrellas que después los vaya a poder vender para conseguir moneditas de la tienda de amistad que de hecho yo debería echarle un ojo porque igual ya podemos empezar a comprar algo por la tienda amistad que yo aún no lo he hecho nunca y eso recordar todos los días cuando entréis que entiendo que entréis todos los días pues acordaros de tirar vuestra multi porque no se guarda de un día para otro cuando sea el cambio de día esa multi se ha perdido para siempre si no habéis lanzado f detalles que pone por aquí que supongo que dirá eso básicamente sí que hay durante el periodo y tal que nos dan sólo se puede hacer hasta las 12 horas de bueno del servidor o uct o la que sea esta uct utc perdón no uct así que básicamente lo que habéis dicho que si la del sábado os esperáis al domingo pues vais a tener la del domingo pero no vais a tener la de sábado porque se habrá perdido para siempre y además de esto nos dice que vale si no entiendo mal las probabilidades son un poco las del banner que estamos esquipeando como nadie quería tirar este banner porque es un banner pocho porque es el segundo banner del juego han dicho pues vamos a aumentar vamos a aumentar a ring y a gasto de agua porque nuestros jugadores los quieren mucho quieren estos personajes y no tienen no tienen gemas no tienen gemas porque se le han gastado en la colab así que qué hacemos regalémosle tiradas para estos dos y así van a poder tener a su gasto y a su ring y van a ser todos muy felices con estas grandes unidades así que bueno a ver tampoco me voy a quejar nos aumentan a esto pues bueno habría preferido que me aumentaran yo que sea a iris a melisa a incluso yunyun que no tengo por ejemplo pero bueno más allá de los que no tengo a las unidades más op no a chris a iris a melisa a megumin no sé no a estos dos pero son gratis así que no nos vamos a quejar como digo y si la sacó bien o sea ya recordemos ring tenía un un rasgo un trade que está bastante bien y el gasto pues bueno puede servir para algo para el equipo de agua así que si sale bien igualmente supongo que estarán aumentados un 1% cada uno y que el otro 2% será de cualquier otro personaje pero sin más nos regalan tiradas y si sacamos a estas unidades pues chachi y si sacamos otras pues también de hecho si sacamos en 10 multis algún cuatro estrellas yo ya me doy con un canto en los dientes y poco más aquí abajo básicamente lo que nos dice es algo que deberíamos saber todos pero igual es que alguien no sabe así que lo aclaro cuando pone aquí casual costume que lo pone en cuatro estrellas con traje especial y en tres estrellas con traje especial quiere decir que en vuestro home en la pantalla principal podéis ponerle ese traje a vuestro personaje si pone battle costume que esto no lo ponen las tres estrellas pero si lo ponen los cuatro estrellas con un traje especial pues entonces esa esquina usarán también además en este caso sí que por por huevos en las batallas en las batallas estos dos personajes pues van a usar en lugar de sus esquinas normales esta esquina de invierno sin más no sé por qué lo han aclarado aquí tampoco he mirado otros van iguales que siempre aclaran aquí lo de lo del casual costume y el battle costume no tengo ni idea pero aprovecho para para aclararlo y eso sería todo un poquito de información sobre lo que se nos viene mientras seguimos con esta semanita de descanso que al menos se nos anima un poco con estos sumo gratuitos ya digo no sé si las subiré todos juntos o si los tiraré por mi cuenta y ya está porque tampoco tampoco ninguna unidad así que hype mucho que pueda salir y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya servido esta información ya sabéis dejarme un like un comentario y una suscripción todo se agradece muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo adiós